Ganamos el Martín Fierro de Oro Digital Somos Canal 22 Y vamos a seguir al aire Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen Un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas Con el único propósito de comunicar, transmitir y divulgar las ciencias forenses Más específicamente las ciencias de la criminalística Como una ciencia interdisciplinaria y multidisciplinaria Programa a programa, convocamos invitados con amplia experiencia En el campo de la criminalística Para que nos comenten su experiencia en el ejercicio profesional Este programa no escapa al resto Y en este programa en especial Bueno, vamos a hacer, dado el interés que ha provocado Una ampliación, vamos a profundizar un poco más Sobre la ciencia de la lingüística forense ¿Quién mejor para poder hablar de este tema? Que vamos a presentar en breve Pero antes vamos a dar lugar a nuestro auspiciante A nuestro auspiciante Lex Artis Lex Artis Un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses www.lexartis.com.ar Luego del auspicio Tengo el honor de volver a presentar a la doctora Sheila Keralt Doctora en ciencias del lenguaje, docente universitario, perito en lingüística forense Te doy la bienvenida Sheila, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente Muchas gracias a vosotros Bueno Sheila, para los que se perdieron el primer programa Que seguramente después de ver este van a querer volver a ver el primer programa Sin duda Vamos a hacer una pequeña introducción Para aquellos que se engancharon hoy Y queríamos explicarles Bueno, qué es la lingüística forense La lingüística forense podríamos decir que es la aportación de pruebas lingüísticas Es decir, del análisis del lenguaje En el ámbito policial, judicial o incluso en el ámbito privado Es decir, lo que hacemos es analizar el lenguaje Para determinar quién hay detrás de un mensaje anónimo Detrás de un plagio O si existe o no existe plagio, mejor dicho Si hay una amenaza o no hay una amenaza Si una frase es ambigua, por ejemplo, en un contrato Si el abogado o incluso el policía Te está preguntando de una forma en la que te está conduciendo A una cierta respuesta o no Y por tanto, no sería una pregunta adecuada En ese contexto judicial Porque te estaría dando, en cierto modo La respuesta que ellos quisieran recabar Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es analizar Una muestra de texto o de voz No importa si está escrita a mano O si está escrita en el ordenador O en la máquina de escribir Y la analizamos para llevar una prueba ante el juez Esto es importantísimo La definición de la lingüística forense Porque uno puede pensar que la lingüística forense Tal vez solo pueda analizar a través de un escrito manuscrito Se me hace esa idea Dado que en el manuscrito No solamente deja su estilo de redacción Sino que también deja su impronta Con respecto a características escriturales Pero bueno, mucha gente tal vez confunda eso Que confunda la pericia caligráfica O la grafología Con lo que hace la lingüística forense Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Efectivamente, mientras que la caligrafía y la grafología Se fijan en cómo la persona forma, dibuja De algún modo las letras Nosotros lo que hacemos es ver cómo construye el discurso No nos fijamos en cómo se hace el palito más arriba o más abajo O sacamos conclusiones más del tipo psicológico Sino que lo que hacemos es un análisis lingüístico De cómo construye el discurso Qué tipo de palabras utiliza Cómo construye las frases Si organiza el texto de forma correcta Si esta palabra se dice en cierto lugar Si esta frase quiere decir otra cosa Pero está dejando como una idea secundaria A veces hay personas que dicen algo sin decirlo En cierto modo Por eso es lo que nosotros a veces buscamos Un poco entre líneas Lo que hay dentro de un mensaje Clarísimo Entonces, de esta manera Doy cuenta de que Si el escrito está impreso Si el escrito es una fotocopia Si el escrito está Digamos, realizado con la letra Legible o ilegible Eso no interesa tanto No, nos da igual De hecho, normalmente La mayoría del material que nosotros analizamos Suele ser digital Es decir, redes sociales Correos electrónicos Whatsapps Este tipo de mensajería Sería lo más habitual En el caso de la atribución de autoría De determinar quién hay detrás de ese texto Sheila, tengo mucha curiosidad Por saber Cómo el perito En lingüística forense Consigue el material indubitado ¿Qué características para ustedes Tiene que tener el material indubitado? O ser aceptado como tal? Sí Hay dos factores imprescindibles Que serían La cantidad Y la calidad Cuando hablo de cantidad Quiere decir que tenemos que tener un texto Que sea, pues Que no sea solo una frase Porque a veces Yo he visto periciales Por ejemplo De una persona desaparecida En la que dice No me busquéis Me voy de viaje Me voy a comprar tabaco Y de aquí Alguien dice muchísimas cosas Algún perito No Aquí no podemos tener nada Porque no hay suficiente cantidad Nosotros normalmente analizamos textos De unas 300 palabras Pero Esta condición Está condicionada por otra condición Que es la de calidad A veces Por muy largo que sea un texto A veces hemos tenido Por ejemplo Tenemos muchísimas análisis de sentencias En las que normalmente son bastante largas Pero no son de calidad Cuando hablamos de calidad No quiere decir que esté más fotocopiado Sino quiere decir Que no observamos características particulares Del autor ¿Por qué? Porque por ejemplo Citan muchísimas leyes Todo ese texto Nosotros tenemos que eliminar O existen ciertos formalismos O siguen un cierto modelo Que simplemente rellenan En cierto modo O aprovechan De otros escritos Que han hecho Por lo tanto Esto no tiene calidad Porque no podemos ver rasgos propios De ese autor Por lo tanto Aunque sea muy largo Nos falla la calidad A veces nos pasa Que tenemos un texto muy corto Pero es de mucha calidad Imagínate Una persona que escribe En España Hola Güey Me he ido No sé dónde Y nos ponen Acabando con un punto Y un Y un signo de exclamación Uy Aquí tenemos un vocablo Que no es propio De esta zona geográfica Por lo tanto Tendríamos ya una pista De si pudiera ser De la víctima O del secuestrador Por ejemplo Tendríamos un punto Una combinación extraña Orto tipografía Y sería un punto Con una exclamación Tendríamos que saber Si forma parte del dispositivo Si es un uso Que esta persona desaparecida Realiza frecuentemente Etcétera Por lo tanto Aquí sí que tendríamos Ciertos parámetros No muchos Pero algo Tendríamos ¿De acuerdo? No podríamos sacar Conclusiones Muy No podríamos decir mucho Pero algo Se podría decir ¿Sí? Lo habitual sería Un texto de unas 300 Palabras Pero también Dependría de lo que decimos De la calidad Es decir Si se reflejan Características no esperables O propias de ese autor Clarísimo La otra vuelta Estaba escuchando A una profesional De la acústica forense Que fue una audióloga Y decía que Hace un tiempo Se necesitaban Dos minutos y medio De voz Para poder identificar Y que hoy Con los nuevos software Con 14 segundos Ya hay grandes posibilidades De identificar Por eso Bueno Me resultó muy interesante Si el texto Tiene calidad ¿Qué cantidad De palabras Se requiere Para poder Hacer la identificación? O sea que Aproximadamente Serían 300 ¿Verdad? 300 Y lo ideal Sería tener Varias muestras Indubitadas Puesto que La lengua Es un objeto variable Y por lo tanto No hablamos siempre igual Si no hablamos En distintas situaciones Hablamos de forma distinta Por lo tanto Tendría que ser Un texto además Comparable Es decir Que tenga Más o menos Ciertos formalismos Semejantes Por ejemplo Si estamos analizando Un texto anónimo Que es un correo electrónico Pues tendríamos que compararlo Con correos electrónicos Además Sería ya lo ideal Que por ejemplo Es un texto muy formal Que también Que también fueran textos Formales Los indubitados Como más semejantes Sean Más comparables Sean A conclusiones Más robustas Podremos llegar Más fiables Sheila En algún momento Creo que fuera del aire Me hablaste de la palabra Coltaño Con respecto Digamos La antigüedad Que tenga el documento O sea Si el documento Que está en cuestión Tiene una fecha cierta Dice Bueno Este escrito Fue realizado Frecientemente En el año 2019 ¿Cuál sería El tiempo Que tendrían Que tener Los documentos Para poder Cotejar Ese documento Cuestionado Ese documento Que está en duda Lo ideal Sería que fueran Lo más cercanos En el tiempo Posible Nosotros trabajamos Sobre Había estudios Hay varios estudios Que dicen Que unos 5 O 10 años En una edad estable Lingüísticamente hablando Sería Adecuado Hacer la comparación Lingüísticamente estable ¿Quién no es lingüísticamente estable? Podremos decirlo Alguien Que ha sufrido Algún tipo de accidente En el que está Obviamente Algún tipo de patología Alguna cosa desarrollada Pero también Por ejemplo Los niños Cambian muchísimo Evolucionan muchísimo La lengua Por lo tanto No se podrían comparar Muestras de 5 años distintos Deberían de ser incluso Del mismo año ¿De acuerdo? También sucede Por ejemplo Con las personas Ya en edad Muy adulta También modifican muchísimo El lenguaje Y por lo tanto También tendríamos que tener Tiempos mucho más cortos Esto debe ser El lingüista Encargado de hacer la pericial El que tenga que determinar Analizando Las muestras Si es comparable O no es comparable Y si eso nos limita O nos imposibilita El trabajo A veces Hay muchos peritos Que tienen miedo A decir No se puede desarrollar Esta pericial Pero en muchísimos casos Se debe decir eso Que no se puede desarrollar La pericial O que se tienen que desarrollar Pero bajo unos ciertos límites De los cuales Tendrán que ser informados Tanto el juez Como los agentes judiciales O policiales Me resulta también A ver si se puede comparar Con lo que serían Algunas pericias diferentes El documento indubitado Dicen mucha bibliografía Sobre todo bibliografía Específica De la criminalística Que debe surgir Dice preferentemente De documentos públicos Por ejemplo En el caso de escritura Bueno La más indubitable De todas Es aquella Que surge de documentos públicos Porque hay algún funcionario Público O acreditado Que da fe De esa escritura Entonces No hay duda Que se conoce El origen De esa escritura No sé Cómo resulta Valorar El indubitado En lo que es La lingüística En lingüística Normalmente No solemos analizar Documentos Públicos Sí que analizamos Por ejemplo Correos anteriores Que han sido firmados Y enviados Desde su dispositivo En muchos casos Colaboramos con compañeros Informáticos Que certifican Que se ha enviado Desde ese dispositivo Si no tenemos Ningún tipo de muestra Anterior Tomamos muestras Posteriores Hacemos una Una recapitulación De la voz O de la escritura Vamos allí Y le tomamos El cuerpo de escritura O de la voz O se le pide Que nos facilite Ese tipo De textos Es verdad Que ahora Con las redes sociales Es un poco difícil Que las personas No tengan Algún tipo de texto Por ahí O algún tipo de voz O de mensajes de voz Normalmente también tenemos Por ejemplo Conversaciones de whatsapps Anteriores Que si no le han enviado A esta persona Que le han enviado A otra persona Y por lo tanto Es bastante Es relativamente fácil Obtener muestras Indubitadas Que no se puedan Poner en duda Buenísimo Y está muy bien Lo que a mí Me resultaba Por ahí Que no tenía Muy claro Es que pasa Con las empresas Para facilitar El material No en el caso De que Aquella persona Por algún motivo Ha borrado Las conversaciones Y ese tipo De información Que muchas veces Las empresas Sí la tienen No sé Cuán amables Son para facilitarlas Si hay un Un inconveniente Jurídico Si hay problemas Legales En eso Empresas Que han sufrido El ataque No tienen Ningún tipo De problema En ofrecerte Ese tipo De comunicaciones Porque además Dependerán Generalmente No ofrecen Comunicaciones Entre empleados Pero sí Por ejemplo Con el secretario O directamente Con algún miembro De la directiva De la empresa Después está El tema De si ciertas Empresas Por ejemplo Como redes sociales Colaboran En ofrecer Información A los peritos Esto sería Otro tema Un debate Para otro día Lo difícil Que nos ponen Algunas empresas Para obtener Ese tipo De información En redes Cuando tenemos La cuenta anónima Bueno Yo creo que los peritos Informáticos Te lo explicarían Muchísimo mejor No Sin duda Nosotros Hoy por hoy Bien Dijimos Que Más que nunca Hoy La criminalística Se volvió Muy interdisciplinaria Muy multidisciplinaria E inevitablemente Hoy por hoy Con lo que es Análisis biométrico Inevitablemente Tenemos que Darle la participación Al ingeniero En informática Porque No hay manera De obtener Datos De algoritmos O de los que Se requieran Para Que el trabajo Que realizamos Realmente Este completo Y no sea Cuestionado O no sea Impugnado Así que entiendo Perfectamente De lo que estás Hablando Muy bien Esta pregunta Me va a dar pie A algo muy esperado En este programa Que tiene que ver Con Dónde es que Actúa más El perito Lingüístico Me habías comentado Bueno En el fuero Civil En el fuero Comercial En el fuero penal Pero también Hay actividad Privada ¿Dónde es que Se lo convoca más? Yo en mi caso Puedo hablar De nuestro laboratorio En lo que tenemos más Es el ámbito privado Y en el ámbito Policial Investigaciones policiales Generalmente Las investigaciones Policiales La pericial No va más allá No se suele presentar Después ante el juez Sino que se queda Simplemente En la investigación Supongo que también Depende del tipo De unidad En la que Colaboras Porque muchas veces Lo que nosotros queremos Es ayudar A reconducir La investigación O a recabar Nuevas pruebas Para poder hacer Las detenciones ¿De acuerdo? O muchas veces Incluso no hacer detenciones Sino hacer seguimiento A ciertos grupos ¿De acuerdo? No puedo Ir un poco más allá Me quedo aquí Después tendríamos En el ámbito privado Aquí generalmente Lo que tenemos Es temas de Atribución de autoría Quien ha escrito Esta cuenta Temas de Personas famosas Que están subiendo acoso Pues también quieren saber Quien lleva ciertas cuentas Quien son los haters ¿No? Temas de plagio También tenemos mucho Y después tenemos Muchísimas empresas Con temas de Desambiguación De cláusulas De contratos Pólizas de seguro Etcétera Esto sería Lo más habitual Y después Cuando lo reclama El juez Suelen ser ya Casos más De homicidios Temas más Penales generalmente Pero no suelen ser Los más habituales ¿Eh? Estas pericias Privadas Que son solicitadas Por particulares O por empresas En algún caso ¿Te tocó Que haya De la pericia privada Terminó judicializada? ¿Se incorporó Un expediente Como prueba de algo? Sí, sí, sí En la mayoría De los casos O A lo mejor 50-50 En algunos casos La pericial Simplemente le sirve Para negociar Por ejemplo Un despido O un divorcio Y en otros casos Sí que se lleva Directamente A después A juicio A interponer La denuncia Por ejemplo En casos De malos tratos Temas de menores En los que Uno de los Progenitores Supuestamente Estaba En cierto modo Manipulando El discurso Del menor Para poner en contra Del otro progenitor Y esto simplemente Ya después De hacer la pericial Se lleva A interponer La denuncia Y de la denuncia Ya ante el juez Se judicializa El procedimiento Clarísimo Y Sheila No lo voy a preguntar Ni te voy a pedir Que lo amplíes Porque este programa Se llama Escena del crimen Y tiene un objetivo Muy claro Pero te imaginas Que me generó Muchísima curiosidad Investigar Y mi cabeza Se va para un lado Con respecto A divorcios Para negociar El divorcio Así que se me ocurren Muchísimas cosas No te voy a preguntar He tenido Divortios Millonarios Sin duda Sin duda Así que se podría Negociar Tranquilamente Muy bien Con una pericia De estas características Volviendo A lo nuestro Que tiene que ver Con la criminalística Entonces Sí Ya sabiendo Que sí Tenés experiencia En actuaciones En el fuero penal Me gustaría Si nos podés contar Aquellas causas En forma breve Obviamente Que realmente Como profesional Fueron complejas Te nutrieron Muchísimo aporte Te dieron En tu crecimiento Profesional Que no sé Si fueron mediáticas O de alguna manera Vos sentís Que a partir De esa intervención Tuya Hubo un antes Y un después En el ámbito Profesional Personal Yo creo que De hecho Fue la primera Y no creo que fuera Porque fuera la primera Tengo que decirlo Que aunque me hubiera sucedido Años un poquito después Me dio una lección Y fue en mi primera pericial En la que participé Que no firmé Porque primero Te formas al lado De una persona senior Que realmente Conoce el trabajo En este caso Me tocó Un caso De una Internacional En el que Querían que hiciera Análisis de sentencias Para dictaminar Si la persona Que firmaba la sentencia Era o no El autor De esa sentencia Es un caso Bastante habitual Aunque a veces Los abogados Cuando te contactan A primeras Dicen Uy De verdad ¿Pasa esto? Va a pasar la primera vez Que me pasa ¿No? Sí Sucede muchísimo Esto de las sentencias Y en este caso Aprendí Que como perito Debes ser imparcial Y que Esto lo tenía claro ¿No? Pero a veces Es verdad que Que te resulta difícil Trabajar Para aquella parte Con la que parece Que según tu ética Y tu moral Ya personal No debería ¿No? De aportar Pruebas Por lo tanto A veces tienes que aprender A que Bueno A veces trabajas Para el que tú piensas ¿No? Que debería tener la razón Y a veces para el que no Pero tú simplemente Te limitas A analizar Llevar tus resultados Y las conclusiones De tus resultados Científicos Y objetivos Permitirán Defender o no Esa causa A esa parte ¿No? Creo que eso Una lección que aprendí Al principio Y que a veces Al principio piensas Ah pues yo este tipo De pericial No lo aceptaría ¿No? Y creo que al final Todo el mundo Tiene derecho A una representación Siempre que Las pruebas objetivas Realmente Den apoyo ¿No? A eso que están Buscando ellos Como conclusión Después he tenido Algún caso Que me ha resultado Muy complejo Y en el que aprendí Que el perito También es persona Y que a veces También tiene ciertos límites ¿No? Sobre todo el tema Del material Con el que está trabajando Es verdad que Sobre todo A la gente más joven ¿No? Cuando ve un programa Por ejemplo De CSI Les puede resultar Una profesión Muy atractiva Pero Hay días En los que La profesión No es tan atractiva ¿No? Dependiendo del material Que te toque trabajar Yo por ejemplo He estado en muchos casos De Menores En los que Están siendo Por ejemplo Objeto de grooming O Casos un poquito Más subidos De todo No podríamos decirlo así En el que hay alguien Que les está haciendo Algún tipo de De abuso Y realmente Son casos en los que Uno debe de tener el límite Y decir Bueno Puedo seguir trabajando Con este material ¿No? O si debo de poner condiciones Al trabajo con este material ¿No? Porque al final También hay consecuencias Que Los peritos forenses Pues Podemos tener psicológicas Si no realmente No hayamos a cabo Nuestros límites ¿No? No No nos ponemos Cada uno tiene el suyo Por supuesto Yo creo que Estamos con más lecciones Bueno Y algún caso Donde Más allá del aprendizaje De Cuando uno encuentra El límite En lo que La idea Es no volver A la casa de uno Con la angustia Uno no puede cargar Con la angustia Del otro Simplemente Como bien dijiste Nosotros A través de la ciencia Tratamos Fervientemente De dar Un dictamen Un dictamen En lo posible Categórico No sé si La ciencia En sí Hoy por hoy Lo permite Hoy se trabaja Mucho con la teoría Del error Pero sí Saber que Se obró Con compromiso Y responsabilidad Y se fue objetivo En todo lo que Se pudo hacer Les decía yo De algún caso Donde Bueno Se pueda contar Así a grandes rasgos Qué características Tuvo Sí Por ejemplo Un caso En Argentina Así para los que Me estáis Escuchando desde allí En el que tuve La oportunidad De participar No a nivel judicial Sino que fue A nivel más Mediático Me pidieron un análisis Fue por ejemplo Algo en el que Normalmente no piensa Algo cuando piensa En lingüística forense Pero fue el caso De Fernando De un joven Que asesinaron Unos rupiers Hace relativamente Dos meses Creo Y en el que Después de asesinar A este chico En una discoteca Los agresores Supuestamente Porque aún está A nivel judicial Los agresores Supuestamente Que lo mataron Estuvieron intercambiando Mensajes a través De whatsapp Y un periódico Me solicitó Si podía analizar Esos mensajes A conversación En esa conversación Se pudieron establecer Por ejemplo Cuál era la relación Con la víctima Si por ejemplo Se conocían Con anterioridad Que en este caso no Si ellos Tenían una superioridad Ante él Cómo se referían A él Por ejemplo Ellos hablaban De que el pibe Caducó Algo que no es habitual Para referirse A una persona Que acabas de De matar En este caso Después también Se podían ver No solo las relaciones Que había con la víctima Sino incluso Las relaciones Que había entre los agresores Había alguien Que estaba al mando Era algo premeditado O simplemente Sucedió Como un accidente Que se fue de las manos Y de lo cual Estaban muy arrepentidos En este caso Los resultados De la conversación Mostraban De que sí Había una cierta jerarquía Que entre ellos Se conocían Y que había Uno o dos Que marcaban un poco El ritmo El tiempo De cómo debían Desarrollar O proceder Después Por ejemplo Decían No lo reéis No habléis No habléis de esto No digáis nada Incluso después Pasaron por allí Donde lo habían matado Para ver Cómo estaba Si lo habían recogido Se vio a la ambulancia Se vio a la policía Y después Tuvieron el estómago De irse a Quedaron Para ir a comer Una hamburguesa A un conocido Restaurante De comida rápida Allí también Se podía ver La falta de sorpresa Ante los hechos Es decir Cuando Esa persona Comunica Que esa persona Había muerto Había fallecido Nadie Respondió Con sorpresa Que era lo habitual Hostia Esto he hecho ¿Ha pasado esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Algún tipo de pregunta? No No hubo ningún tipo De manifestación De sorpresa Y simplemente Siguieron quedando Para ir a comer La hamburguesa Por lo tanto Podría ser Que no fuera algo Aislado Algo que le sorprendiera Sino que era una práctica No habitual De ir matando Pero que tampoco Le sorprendía Después Era muy interesante Ver cómo van a preparar El juicio Esto muchas veces No lo pensamos Pero obviamente Cuando alguien va a un juicio Y tiene un buen abogado Vamos a preparar La declaración No solo a nivel físico Porque muchas veces Sí que nos sorprenden Sobre todo esos juicios Mediáticos En que el acusado Le cambian la ropa Le cambian el peinado ¿No? Sino también el lenguaje El lenguaje también Se ve modificado Y en este caso En las declaraciones Que se filtraron Una conversación Que tenía uno De los investigados Se pudo ver ya Cómo preparaban En cierto modo Esa estrategia Obviamente son lícitas Cada uno se debe defender Y veíamos Cómo jugaban A que no era algo premeditado Que cada uno Sabía lo que había hecho Y por tanto Se desvinculaba De ser agresor O causante de la muerte Etcétera Por tanto También será muy interesante Ver cómo Procede Este tipo de estrategias En el juicio Sheila Bueno Me resulta muy interesante Y voy a decirle A la audiencia Que les interesa Yo lo leí En particular Y me pareció Muy interesante A todo lo que se pudo arribar Esto que nos comentás De poder establecer Jerarquías Entre las personas La víctima Qué rol O qué conocimientos Tenía con los victimarios Realmente me resultó Muy interesante Y para todos aquellos Que quieran Ampliar Justamente Este caso Que fue muy Pero muy bien Desarrollado En el diario Perfil Yo lo pude leer Y justo Con esa lectura Es que tanto Tanto me interesé En tu expertise Así que bueno Increíblemente Llegamos al final Esto pasó Rapidísimo Y pasa rapidísimo Sheila Porque realmente Se te escucha Hablar con mucho Conocimiento Con mucha experiencia Muy apasionada Sobre lo que haces Muy comprometida Y por todo eso Yo te quiero agradecer Por haber aceptado Mi invitación Entendiendo que En España Ya es bastante tarde Deben ser como Las 21 horas Me imagino Y por todo eso Estoy sumamente agradecido Así que Bueno Nuevamente Este es el espacio Para que La gente Pueda contactarse Las empresas Los estudios jurídicos Que quieran O necesiten De tu asesoramiento Es donde Es que se tiene Que contactar Sí Sq.lingüistasforenses Arroba Gmail.com Y si no A través de nuestras Redes sociales En Twitter Instagram Pueden buscar mi nombre Sheila Kerat O el nombre del laboratorio El laboratorio SQ Lingüistas Forenses Bueno Muchísimas gracias Realmente Siento que Venimos haciendo Una red de profesionales Muy Muy altamente Calificados Sin duda Vos sos una Así que Te vuelvo a agradecer Y muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Buenas noches Bueno Gracias Audiencia Y nos vemos En el próximo programa Escena del Crimen Con un nuevo invitado Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 4 horas Todos los días Seguinos vos también Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil